Hola chicos, yo soy Lowe y bienvenidos nuevamente a mi canal. Oigan, el día de hoy estoy demasiado emocionada porque por fin, por fin, por fin volvió Ice One. Por eso quiero que se pongan son las 4.45 de la mañana y voy a ver este comeback. Porque tengo el pedacito de fiesta de Highlight Reel en mi cabeza desde hace como 3 meses. Luego vi el teaser y dije, oigan, ¿cómo pudieron escondernos este arte por 3 meses? Entonces ahora vamos a ver ese video musical. ¡Dios mío! Llevo tiempo sin estar tan, tan, tan emocionada por un comeback. Bueno chicos, entonces sin más preámbulo, ¡empecemos! Entonces, aquí vamos. Vamos primero. Ok, voy a activar primero los captions porque... ¡Ay, no hay captions! Bueno, pues está bien. Disfrutad el video y la canción. ¡Wow! ¡El inicio, por Dios! Como dije, ¿cómo nos pudieron haber escondido este arte por 3 meses? Yujin con pelo azul es lo más lindo del mundo. ¡Wow! Oigan, ahí está el Sakura. Ha mejorado mucho en coreano. O sea, todas las japonesas tienen coreano. Ahora super wash. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, Yorin! ¡Wow! ¡Ay, por fin! ¡Por favor, Chaeon! Espero que Chaeon tenga más líneas que en violeta porque pues... ¡It's my fiesta! ¡Otro baile que hay que aprenderse y que va a caer en la lista! ¡Wow! ¡Wow! ¿Yujin se ve tan linda en este comeback? ¡Wow! ¿Oigan estaba rapeando? ¿Soy yo o en verdad? En verdad que bien que no dejaron que se perdiera esta canción Gracias Dios mío, gracias La canción es adictiva Vamos Yori ¿Fiesta? ¿Fiesta? Amigos Aison está de regreso y está aquí para quedarse Yo solo espero que no los disuelvan después de este comeback Que... Uy, estoy hablando muy mal Que no las disuelvan después de este comeback Y que en verdad lean más duro Porque esta canción está... Uy, Sasha Bob Es mi fiesta Ay no Fascinante, me encanta Me encantan, me encantan estas chicas Ya Morí, morí, morí Ok chicos, estoy muy feliz de que por fin tengamos la canción nueva de Aison Fiesta Esperaba más líneas para mí, vayas Cheon Pero bueno En serio, qué buena canción Me gustó muchísimo El video musical Bueno, sigue siendo estética Aison Pero al mismo tiempo cambiaron un poquito Porque le pusieron más colores La paleta de colores es como mucho más variada Es mucho más alegre Asumo que se basaron en el concepto de una piñata Digo yo Me gustaría en serio ver la letra Para ver más o menos de qué se trata Pero For the love of God Esta vez no puedo decir que una se destacó más que las demás Siento que todas, todas, todas O sea, se vieron increíbles Todas lo hicieron muy bien Todas de la corona delante Este comeback Era en verdad la fiesta de todas Como siempre One Young Divina Ah bueno Eugene en este comeback se veía súper bella Me encanta Ella con el pelo azul se ve hermosa Las tres japonesas Sakura Hitomi Nako Ah O sea, ya no se les escucha el acento japonés Claro, el Leavie en Rose y en Violeta Se escucha como el mini acentico japonés Y eso ya no O sea, ya se volvieron coreanas estas niñas Tal vez siento que le faltaron líneas a Hewon Pero bueno Doesn't matter Tengan por seguro que la voy a guardar en mi lista de Spotify En este mismo instante Bueno chicos, esa fue mi reacción a Fiesta de Aisoon La canción que voy a poner en mi siguiente fiesta de cumpleaños Me gustaría saber ustedes qué opinan del comeback de Aisoon Si te gustó recuerda dejarme un like y suscribirte Subo videos de K-Pop, K-Vibe, Lifestyle y coreano Muchas gracias de nuevo por ver Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Chau! 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 Chau! ¡Chau! Chau!